hola cómo estamos mis corazoncitos ansiosos cómo estamos el día de hoy espero se encuentren muy bien les mando un abrazo muy fuerte muy caluroso y espero que todo en su vida vaya marchando bien este bueno el día de hoy decidí hacer este este vídeo acerca de qué son los medicamentos de rescate para la ansiedad este no sé si muchos sepan que son los medicamentos de rescate verdad porque a veces a mí este se me hacía un poquito complicado cuando me decían este y este es como un medicamento de rescate o sea como que quieren decir con esto verdad entonces este para si alguna personita tiene alguna duda entonces pues yo aquí este les dejo más o menos lo que yo sé acerca de esos medicamentos de rescate espero les ayude un poquito y si tienen alguna pregunta ya saben con mucho gusto yo les respondo y los invito a que se suscriban a que me regalen su like este para que más personitas se encuentren estos vídeos ya que pienso que en la actualidad no sé si después de de la del COVID muchos salimos más con ansiedad quizá que antes quizá la población de que padece de ansiedad creo que ha subido en un por ciento muy alto muchos este padecemos de eso y a veces pues nos cuesta un poquito de trabajo este entender qué es lo que nos está pasando verdad entonces este a los invito a que me regalen su like y que se suscriban si no lo han hecho y a todos los que ya están suscritos les doy muchas gracias y gracias por ver mi vídeo y bueno pues este ya no les hago el cuento más largo verdad vamos a lo que a lo que les dije que les iba a comentar a como por ejemplo este a mí cuando me bueno antes de que me recetarán mi paroxetina verdad que digamos que ese pertenece al grupo de los y es y s rs verdad que son los inhibidores selectivos de la recaudación de serotonina que es lo que supuestamente a nosotros nos falta verdad entonces antes de que me dieran este ese medicamento de de la paroxetina pues cuando yo tenía este mis episodios muy fuertes de de ataques de pánico que era lo que más a mí me daba era lo que yo de lo que yo más sufría de ataques de pánico de ansiedad ataques de ansiedad no mucho o si llegó un punto en el que si tuve así como que muchísima ansiedad por la razón de que y no podía dormir y todo eso verdad pero digamos que lo que más a mí me me ponía mal pues era de que tenía muchos ataques de pánico y entonces para mí lo que a mí me recetaron ay disculpen que viene este lucas aquí a querer salir en el vídeo lucas vete para allá ay lucas estaba ya tranquilo y ahora ya vino aquí discúlpenme este hay lucas vete para allá este cuando a mí me recetaron él se acuerdan que me que me recetaron el lucas también quiere salir en el vídeo lucas para allá que me recetaron él a ver déjame ver si lo alcanzan a mirar el citalopram que se acuerdan que les comenté que que a mí me hizo este mal ese pero ese fue toda fue después de de tomar los los que le llaman benzodiazepinas que son este los ansiolíticos relajantes de los músculos o sea que esos pues supuestamente pues te van a hacer efecto rapidísimo no en el momento que tú tienes este tu ataque de pánico tu ataque de ansiedad pues entonces este te tomas tu medicamento de rescate a mí me recetaron cuando yo tenía todos esos síntomas horribles a mí me recetaron ay a ver a ver a ver si le alcanzan a mirar pero él me es que lucas no me deja no me deja lucas es lora sepan dicen que dicen que todos los que terminan en pan son los que son las benzodiazepinas entonces ese pertenece a ese grupo de las benzodiazepinas que son las que nos ayudan este a sentirnos mejor rápido o sea como por ejemplo tú estás en un tratamiento de de depresión de ansiedad de ataques de pánico lo que sea a como por ejemplo yo estoy en un tratamiento de de ataques de pánico y de ansiedad entonces este yo me tomo mi paroxetina regularmente pues obviamente todos los días esa pastilla pues es todos los días pero en caso de que yo este me llegue a sentir mal por alguna razón este que me que me entró un ataque de pánico muy fuerte o un ataque de ansiedad entonces este me puedo tomar una una pastilla de rescate que para mí fueron las las hidroxicina que fueron las que me dieron a mí porque recuerdan que a veces algunos este medicamentos no se pueden mezclar entonces está y me dieron esa y se supone que al momento de tomármela este pues va a empezar este como a dormirme literal porque eso es lo que hace la hidroxicina no sé si alguien la ha tratado también pero está este literal pues te duerme te aparentemente te relaja no pero literal que te duerme y los que no te duermen son al menos yo cuando los traté que fueron que fue el lorazepam que también está el alprazolán el presepam fluraxepam creo que se llama y clonazepam que esos este digamos que los tienes ahí de rescate si tú estás tomando como por ejemplo tus medicamentos diarios de floxetina de centralina de citalopram es citalopram pero te dan una una pastilla de rescate entonces esa es la que te vas a aparentemente te vas a tomar cuando te llegue ese ataque de pánico ese ataque de ansiedad te lo tomas y pues en minutos ya te sientes bien o sea te sientes un poquito más relajada más tranquila te ayuda a calmarte rápido entonces pues supuestamente verdad lo que yo he entendido es que esos son los medicamentos de rescate pues yo realmente medicamentos de rescate después de empezar con mi tratamiento de paroxetina no esté no tomé mucho si acaso fueron unas cinco veces quizá que tomé la hidroxicina cuando yo empecé con mi tratamiento porque pues mis nervios estaban demasiado fuertes verdad este mi ansiedad mis ataques de pánico estaban muy mal muy altos entonces este fue que yo recurría a esos medicamentos de rescate pero ya después de quizá que sería como un mes un mes y medio de estar con mi paroxetina este ya no necesité ningún medicamento de rescate y en la actualidad no tomo ningún medicamento de rescate solamente mi paroxetina pero más o menos este eso era lo que yo les quería este platicar por si alguno tenía alguna duda de qué eran esos dichosos medicamentos de rescate pues ya saben es para cuando le llegue ese ese ataque de pánico ese ataque de ansiedad este que se tomen su su pastilla y pues ya logren estabilizarse logren estar este mejor durante ese momento durante ese día y este pues ya les dije los que supuestamente terminan con pam casi siempre son esos lorazepam alprazolam presepan flurazepam y clonazepam esos son los que utilizan regularmente para que son las benzodiazepinas para ansiolítico relajante muscular y los y los isrs que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina recaptación de serotonina este dicen que para digamos la ansiedad y los ataques de pánico más para la ansiedad dicen que el más este prescrito es el citalopram que es el que más este eligen los a los psiquiatras para para recetar a sus pacientes pero bueno gracias a dios yo con mi paroxetina sigo bien he estado tranquila y pues este espero les haya ayudado un poquito este vídeo y pues disculpen si se escucha a un fuerte ruido del del aire lo que pasa que pues por acá por illinois y me imagino que por muchos a partes de eeuu se siente la temperatura muy muy caliente ahorita estamos casi casi como a 100 grados iba a llegar el día de hoy entonces este pues está bastante caliente y pues aquí el aire prendido a todo lo que da espero no se escuche de tanto ruido este del aire y este me hayan podido escuchar y si puedo pues aquí les dejo este los nombres de de todos los medicamentos que les dije por si alguien este tiene alguna alguna duda se los dejo en la cajita de descripción y bueno pues aquí les dejo este vídeo espero les ayude un poquito chicos ya saben que todo es basado en mi experiencia en las cosas que yo he tomado y este y las cosas que pues vean este dicho también que funcionan y que ayudan para para estos trastornos de ansiedad que tenemos todos nosotros verdad bueno miren lucas aquí está fuerzas quiere estar en el vídeo verdad lucas este cuídense mucho los quiero mucho les mando muchos abrazos muchos saludos hasta la distancia mi querida anita etna que siempre están aquí al pendiente de mis vídeos y dejándome su comentario este cuídense de mucho todos y nos vemos en el próximo vídeo y ya saben cualquier preguntita con mucho gusto yo les respondo hasta luego que tengan bonito fin de semana bye